La Gerencia Regional de Educación no estaría acatando las ordenanzas que emite el Consejo Regional y está generando un grave problema entre los directores de los Institutos de Educación Superior, quienes denunciaron que se emitió una ordenanza suspendiendo el proceso de concurso para la elección de nuevos directores. Sin embargo, la Gerencia de Educación hizo caso omiso y continuó con el proceso, destituyendo a 10 directores e iniciando un proceso sancionador contra los que solicitaron la nulidad del concurso. Ello ha generado la indignación entre los directores de los Institutos Superiores de Arequipa. Nos causa mucha indignación de que muy lejos de acatar las disposiciones de la superioridad, la Gerencia de Educación sigue cometiendo algunos atropellos. Tal es así de que el 3 de febrero recién declaran la nulidad del proceso, reforzándose a no querer acatarlo. Posteriormente, recién se nos devuelve a los cargos a algunos directores que habíamos sido ilegalmente sacados de estas encargaturas. Posteriormente, la misma Comisión de Educación del Consejo Regional vuelve a cursar algunos documentos, tanto el 7 de febrero, solicitando de que se genere una nueva comisión para iniciar el nuevo concurso que debía llevar a cabo el proceso de encargaturas. De igual manera, establecer el nuevo cronograma para el proceso de encargaturas y las responsabilidades administrativas, o sea, abrir el proceso administrativo a las personas que habían incurrido en estos ilícitos con respecto a la nulidad del concurso. ¿Cuántos profesores están perjudicados? Bueno, somos 17 institutos, de los cuales 4 son por convenio, no tienen ningún problema. Hay uno que ha sido aplicado de acuerdo a la normativa y se le ha dado la ratificación de la dirección. Hay otros dos que no sabemos por qué situación y en estos momentos ya se le ha declarado cómo se les ha dado, se les ha reincoporado en sus cargos, se les ha hecho una ratificación de los cargos para el presente año, pero curiosamente no sabemos por qué a los demás no. O sea, hay una serie de cuestionamientos aquí y somos alrededor de 10 directores que aún no sabemos cuál es el destino de las encargaturas. Juan Carlos Amanés, representante de los institutos superiores, señaló que esta situación está poniendo en riesgo el inicio del año académico, debido a que existe confusión y desconfianza entre los directores quienes no saben si seguirán en sus cargos o serán cambiados. Ellos piden que se lleve a cabo un concurso siempre y cuando se garantice la legalidad del mismo. A pesar de que ya están entorpeciéndole el inicio del año escolar, a pesar de que, bueno, ya no son las fechas correctas, pero bueno, que queremos por lo menos la garantía de que el proceso sea legal. ¿Cuándo deben empezar el día de ayer? Bueno, ya hemos empezado el día de ayer. A la fecha tenemos que, por estas irregularidades, no se tienen los contratos docentes, no se tienen las respectivas resoluciones de contratos, no podemos contar con todo este personal para poder hacer las coordinaciones del caso. Nosotros iniciamos actividades académicas con estudiantes el primero de abril, pero previo a todo ello tenemos que hacer una serie de preparaciones, preparar documentos de gestión para poder generar un retraso. Obviamente, ya lo estamos teniendo, ya lo estamos teniendo. Estamos en pleno proceso de admisiones en lo que es el área magisterial, en el área tecnológica, pero a la fecha, bueno, estamos con estos contratiempos, con estos contrapies y no sabemos, pues, en cualquier momento se dan nuevas encargaturas, se sacan, se ponen directores, entonces esto está entorpeciendo totalmente. En la región Arequipa hay 7 mil alumnos de institutos superiores que estarían siendo perjudicados por estas anomalías, además el 50% de maestros están contratados y no saben si seguirán en funciones, debido a que la Gerencia Regional de Educación aún no define si respetarán la ordenanza regional o llevan a cabo el concurso de nombramientos.